Analizando bien pues la propuesta que hay ahí en la oficina de transporte, es la misma propuesta que nosotros hemos estado presentando en los medios, en las entrevistas, sobre lo que es las carreras largas y las carreras cortas, que se fije la tarifa en dos partes. La tarifa que es carrera corta que estamos hablando en Central, al Hospital, al Silay, al Muey, en Perímetro, Pancasán, Puente Santa Rosa, que se quede pues carrera corta que se entienda, porque una carrera corta que se quede en los 15 Córdoba, pues me parece buena, sería bueno. Y la otra carrera que es la carrera larga que se aumenta a los 20 Córdoba, pero con esto no se quiere decir que la gente está obligada a pagar, si anda 17, si anda 18, interactúa con el cadete y se da el servicio, se le presta el servicio. No creo que nadie la va a dejar por un Córdoba o dos Córdobas, es negociable, ¿me entiendes? Pues me parece buena idea. Y la otra opción que yo miro es que la carrera de los estudiantes se mantenga en los 10 Córdobas, porque son hijos de dominio, sus padres trabajan y vendrían a golpear mal el bolsillo de los padres, de los muchachos. Entonces, para mí pues que se pudiera dejar la carrera de los estudiantes en 10 Córdobas. Lo miro bien, lo miro saludable, lo miro que con esto pues que no vendría a golpear muy fuerte el bolsillo de los padres. Hay dos propuestas ante el Consejo Municipal, ¿creen que se pueda llegar a unificar estas dos propuestas que hay? Bueno, sería bueno que se unifique, que se miren las dos propuestas que hay y que saquen una sola resolución, ¿me entiendes? Que ese día pues el aumento a dónde va a ser en la carrera hasta dónde van a valer tanto, que establezcan un perímetro hasta dónde van a cubrir los 20 Córdobas y hasta dónde van a cubrir los 15 Córdobas. Tendría que unificar esa propuesta que hay. Estamos siendo afectados pues, primeramente por la alza de los combustibles y la tarifa pues que no se ha arreglado todavía ahí. ¿Cuál es el llamado a las autoridades correspondientes? Bueno, mi llamado pues para los que están ahí en el Consejo de Transporte, la oficina ahí, para el alcalde, los concejales, que se reúnan lo más pronto que puedan y lleguen a consensuar y que ya resuelvan esto pues, porque entre más días que pasan, vamos sintiendo más duro el golpe. Entonces que ya se reúnan y saquen el comunicado de en qué va a quedar esto. Porque ahorita, ahorita que se diga, no hay una tarifa estable, la gente pregunta, la gente dice. Entonces, algunos se están pasando de cobrar más, otros están cobrando los 14, otros ya están cobrando el aumento. Entonces ya para que se quede un arreglo formal, que ya ellos tienen el comunicado y que quede lo que va a quedar pues la tarifa. Pues ¿cuál es el consuro?